Ellos fueron compañeros en la academia militar. La ruta que tenemos, el plan Honduras 2020, este tema es el tema de los argentinos de los argentinos. 63%, 63% de la población es más bajo 29 años. Hola a todos, soy el señor Armando Iche, y soy el presidente de la República. ¿Ustedes conocen muy bien a nuestro amigo y el señor ministro, Hernando Castillo, del programa Honduras 2020? Gracias.